muy buenas y luego como están sean bienvenidos yo soy su amigo vir y el día de hoy les voy a tomar mi foto a la venga chicos el día de hoy os voy a traer la build de charlotte vale la pre build recuerden que la build que les gustó y mandando la verdad que les ha estado gustando el formato algunos les ha gustado a otros no a otros sí pero bueno son independientes y opiniones distintas y es válido hoy traigo la la build de charlotte ya la estuve pensando ya estuve meditando ya les traigo por lo pronto tres ideas claras de cómo podrían armarlo no soy obviamente voy a mostrarles una ya completa para que usted se haga su idea de lo que puede obtener y que puede funcionar y por qué debería llevar lo que lleva mi charlotte bien chicos esto puede cambiar puede variar obviamente a la salida del personaje pero no creo que cambie demasiado precisamente porque me he leído releído volví a leer y junto con mi compañero cristobal que siempre está apoyando me nos hemos vuelto a leer y leer y vamos casi prácticamente dos semanas tratando de sacar la build de charlotte y le hemos cambiado por una u otra cosa bien para que se hagan una idea clara de charlotte charlotte es un personaje que va a hacer daño a través de su habilidad a través de su ultimate y que ésta se va a ver beneficiada por el ataque porcentual que tenga aunado a que obviamente charlotte va ser un personaje o es un personaje soporte sobre todo en la curación similar a kiki similar a lo que hace jean más parecido a jean que aquí pero bueno es la idea general del personaje bien vamos a usar de base el día de hoy o más bien que vamos a ver el día de hoy para conocer a charlo bueno primero que nada vamos a conocer personajes similares que ya lo dije algunos de ellos vamos a conocer el set que va a llevar y vamos a conocer las mejores armas además de aquí me faltó y la composición que puede llevar con posiciones y por último mi armado del personaje armado de sed de sed es decir más subir de nivel lo que usted quiera vale estas cinco cositas son las que vamos a ver en mi guía primero que nada personajes similares a que me refiero ya os mencioné dos de ellos de cómo debe ser formado que puede ser kiki y cómo puede ser el caso de jean siendo jean la más parecida a ella pero en este caso charlotte va a ser de a de crío bien con lo cual va a beneficiar a cualquier composición que tenga crío bien ahora si el armado de charlotte va a ser similar al de collo zara porque vamos a usar de armado a collo zara porque collo zara precisamente es un personaje que tiene pues básicamente el mismo a la misma construcción básica de charlotte obviamente los sets son distintos pero en este caso vamos a usar a collo zara precisamente porque su estatus base son 195 ataques y 24 de ataque porcentual con lo cual pues nos va a dar una medida aproximadamente de lo que debería llevar como podemos ver charlotte es el personaje como dato anótenselo como dato más importante al día de hoy charlotte es el personaje con el peor ataque básico normal o el ataque más bajo tiene 173 de ataque y la siguiente personaje que tiene el ataque un poquito más alto que ella en este caso es collo zara por eso lo usamos para guiarnos y crear nuestra build desde cero vale para que obviamente cuando salga el personaje pues nos dé una idea de cómo quedará obviamente charlotte va a quedar distinta porque bueno tiene ciertas cuestiones distintas collo zara bueno en este caso ya tenemos el personaje básico ya podemos dar una idea de cómo lo vamos a formar posterior a ello tenemos también cómo se va a armar y que se va a llevar dicho lo anterior tenemos a estar haciendo su abanico todo el tiempo en la parte de atrás perdón chicos por el ruido bien vamos a continuar con nuestro armado bien por aquí no no era aquí ya lo perdí acá vale el set que va a llevar charlotte se llama ritual antiguo de la nobleza si usted tiene piezas de ese set no tiene problemas ahora que si tiene que tener cuidado sobre todo con esto este probablemente termine siendo el set básico de ella precisamente porque aumenta el daño de la vida definitiva y ésta se ve beneficiado también por esa habilidad en el ataque porcentual o el ataque porcentual de ella también se ve beneficiado en esta situación sobre todo en dos apartados muy importantes en el caso de las cuatro piezas porque obviamente va a aumentar el ataque de todos los miembros 20 por ciento esto también le incluye a ella durante 12 segundos porque tiene que ser el set de en un ritual antiguo de la nobleza o el famoso set de nobleza y no otro bueno esto se debe precisamente a dos cuestiones que charlotte tiene muy marcada sobre todo en sus habilidades y en sus constelaciones en la primera parte porque charlotte como ya sabemos todo su daño como podemos ver aquí viene basado en su ataque vale sobre todo en la última y aquí tenemos porcentaje de ataque y sobre todo en su pasiva la cual en este caso pues bueno aquí también la pasiva para hacer los ataques vamos a empezar con la rotación de primero activar la habilidad cargada y posteriormente el último y para que obviamente obtengamos la bonificación de esta pasiva que ya tiene con la cual vamos a reducir el tiempo de esta habilidad pasando de 12 perdón de 8 segundos de 18 segundos hasta inclusive 12 segundos siempre y cuando le pegamos a un máximo de 4 de 4 enemigos al mismo tiempo es decir que le pegamos a la bolita de enemigos en conjunto perdón por las zonas está aquí que bueno es por el reflejo vale como estoy grabando la mañana pues por ahí queda ese reflejito de la cosa blanca bueno no pasa nada bien continuamos otra opción que usted puede usar para el armado de charlotte si es que quiere sacar el mayor porcentaje de uso podemos usar dos piezas de cualquier set que tenga ataque 18% como sabemos hay varios de estos como puede ser final de gladiador me parece que también lo hace el ser desde aquí el de descenso del sinabrio también lo hace reminiscencia entre otros más dicho lo anterior hacemos ahora hacia el siguiente apartado el cual es mejores armas y aquí la tienen completamente fácil sobre todos aquellos que tengan van atentos de todos que hayan hecho un 9 en cierto evento que ya pasó creo que nina suma si usted no lo ha hecho no va a tener esta arma pero no pasa nada tienen un arma que también les puede servir bien qué armas podemos usar con charlotte que les puedan servir bastante bien tenemos el códice de favorios que es va a ser la insignia de todo el mundo probablemente tenga y todo el mundo lo va a tener a r5 con lo cual ya es una ventaja haciendo que éste nos va a dar una probabilidad de que obviamente al hacer crítico nos genere partículas blancas las cuales pueden usar cualquier composición de personajes y la otra sorpresa que hemos estado viendo porque preguntarán bueno y no tienen armas de cinco estrellas no no pasa como otros personajes ella le hemos estado buscando la que mejor vaya a composición con ella y en este caso ha sido el código de favorios por dos cuestiones primero que nada porque tiene un ataque más o menos básico y tiene recarga de energía y tú era bueno pero si el personaje se ve beneficiado por el ataque sí pero a la hora de armar este tipo de personajes es muy complicado buscarle probabilidad de daño crítico y sobre todo con la recarga si quieres aumentar el ataque precisamente porque a la hora de buscar piezas es muy complicado que te salgan la combinación de ataque con recarga de energía y sobre todo que te salga con problema de daño crítico es una composición de set muy 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 complicada y ya os voy a mostrar para que usted nos vea vale bien de ahí tenemos el arma que obviamente probablemente en este caso yo voy a usar que ya le he testeado y que si funciona correctamente como dice vale que tiene mucho más ataque que precisamente el código de favorios con la negativa de que no va a generar partículas con lo cual el código de favorios puede llegar a ser mucho mejor pero si usted tiene esta arma de evento os va a subir un 27 por ciento de ataque obviamente usted no se preocupe yo ya hice las cuentas obviamente se lo voy a mostrar más adelantito después de esto podemos usar el arma del ojo del juramento porque porque el ojo del juramento nos va a dar 27 por ciento 27 puntos 6 por ciento más de daño de ataque porcentual lo cual también va a beneficiar al daño de general de charlotte y también va a beneficiar al daño de la curación basado en el ataque de charlotte vale que esto recordemos es lo que viene en su habilidad que está aquí vale recuerden que la curación va en función del ataque porcentual y se me había olvidado por ahí también mencionarles que esto también va a ser afectado por las en este caso las constelaciones se van a ver beneficiadas por el ataque como pueden ver el ataque y sobre todo la c6 que va a aumentar el daño de charlotte y también va a aumentar que este daño sea ese ataque porcentual que ella tenga llamemos que tenga 2000 de ataque ese 2000 se va a convertir en ciento por ciento 180 por ciento de ataque es decir va a pasar de 2000 a aproximadamente un ejemplo así que tiene más o menos yo lo pongo como base 2000 a 3800 de ataque convertido de ataque plano cuando tengas en 6 a ataque de crío siendo que esto solamente va a ocurrir cada seis segundos pero sigue siendo un daño en crío lo cual viene bastante bien para hacer alguna que otra reacción por ahí al azar bien aunado a eso esta arma de zinc de 50 y va a decir esta arma que solamente repito es de evento y si usted no hizo ese evento pues obviamente no os van a tener esta arma con lo cual pues nos quedaríamos con la del código de favor yo que tampoco no pasa nada simplemente se pierden unos 200 de ataque aproximadamente que ahorita voy a mostrar vale y esta arma pues bueno con su pasiva nos va a dar que cuando activamos una habilidad que es algo que va a hacer charlo recuerden que lo va a hacer con su ataque cargado o lo va a hacer con su ataque normal vale va a recargar un 48 por ciento o sea que ese 48 por ciento que teníamos con el código de favonius vale en este caso 45 pues lo vamos a recuperar durante 10 segundos con el otro como se llama con el otro catalizador repito tampoco es que sea mejor yo creo que el código de favonius es mucho mejor y es más fácil de obtener pero pues si tienes este de base vas a tener los 5 si es que el código de favor no lo tienes a r1 con lo cual te vendría mejor esta arma ciertamente la composición va a cambiar porque obviamente la recarga es mucho más fácil de armar que el ataque porcentual bien dicho lo anterior vamos al siguiente apartado que en este caso sería las composiciones composiciones que van a funcionar bien con charlotte cualquier composición donde haya un personaje agua y ella que es de crío automáticamente va a congelar puede ser por ejemplo un chingui junto con ella y obviamente un dps ya sea el que usted quiera ya sea una raiden ya sea de mayato ya sea un tartaglia cualquiera de esos personajes puede llegar a funcionar muy bien con ella ahora que si lo vemos desde el otro lado que queremos que aplique en este caso crío y lo pongamos con otro crío ya tenemos también la composición por ejemplo vale si queremos ponerlo con al lado de doble soporte ponemos doble crío ponemos una serie y la ponemos a ella haciendo que ya va a curar se le va a transmitir que no si no me recuerdo a todo el equipo ataque porcentual con lo cual va a aumentar más el daño de charlotte con lo cual va a aumentar también más la curación con lo cual va a ser mucho más estable el equipo le agregamos un anemo en medio y le ponemos un no sé se me ocurre un wittros le un grizzly quitamos también podría ser una cierre podemos nada más poner a ella y a un grizzly o podemos poner ellas dos y en vez del de eso podemos poner a un dps que sea no sé se me ocurre una euda podría funcionar podemos poner también una yelan como de ps perdón bufé al daño las enje por ahí error mío se me fue que dije como casi no se lo hacen que pero no pasa nada tenemos un trapito tenemos a tartaglia podemos poner dps inclusive porque no podríamos poner un diluc por ahí alguna que otra cosita bueno al final de cuentas el dps puede ser la elección de ustedes siempre y cuando lleven esa composición y tendríamos un doble crío con lo cual ganaríamos ese porcentaje de probabilidad si no me recuerdo la doble composición de crío y también podríamos poner a otro personaje como ya dije que bajaba esa resistencia crío y poner reacciones que funcionen con crío ya sea electro ya sea fuego ya sea agua sobre todo para congelar y va a mantener muy constante esa como se llama composición y no te vas a morir de manera fácil bien repito no hay todavía composición oficial porque obviamente las páginas de revisión no hay una composición oficial pero pues bueno ya contener esa composición yo por ejemplo la voy a usar en una composición donde venga ruiz lee que es muy trolle venga ella venga bm y venga sean link que es si no mal recuerdo derretido me parece que la composición con lo cual bueno por ahí 10 de 10 o puedo cambiar a bn por en este caso toma con esa composición de risley vale que lo cambiaría a bn por toma para que no tenga doble curación siendo que toma para ridley le daría en la cc y si la tenemos nos daría ataques perdón incremento de daño de ataque porcentaje se me va nos daría incremento en ataques normales en ataques cargados que son dos de los que me necesitan a risley vale con lo cual viene también bien para ella la bien la podríamos usar en otra composición como por ejemplo ahora recientemente va a salir junto con ella la reconte de agua vale que es purina también puede que termine funcionando bien en ese caso con purina aunque purina pues bueno no creo que sea la mejor idea puesto que las dos curan pero también hay que ver la curación que hace también en este caso purina que tan alta va a ser si se queda muy bajita la curación que no lo creo porque su armado es a vida y obviamente la curación es basada en vida con lo cual pues bueno tampoco es que vaya pero bueno podríamos juntarlas por x y z razón al final cualquier composición que se beneficie de agua y crío siendo ella crío pues va a venir bastante bien sobre todo en esa constelación 6 que vuelvo a repetir la constelación 6 d de charlotte vale que va a meter cada tanto daño ese daño de ataque que ya tiene lo va a convertir a daño crío en un 180 por ciento con lo cual lo va a meter cada 6 segundos con lo cual va a estar congelando bastante bien vale bien dicho lo anterior y ya ha hablado de composiciones vamos armado del central y que es lo que ustedes realmente les va a interesar bien no se preocupe que todo esto viene marcado mi amigo cristóbal se encarga de marcarlo bien charlotte mi muy se llama deja tu cámara y agárrame el gancho lobo a hacer la cultura creyeron bien el estatus principal del personaje va a ser 24 oeste 24 por ciento de ataque recordemos nuevamente que charlotte aquí la tengo nuevamente escala en ataque porcentual tomando esto como 24 obviamente usted le quite ese porcentaje yo no voy a convertirse porcentaje en daño porque es un trabajo variable con lo cual no vale la pena hacerlo el primer set que yo os voy a mencionar es el set que va con nobleza vale el cual nos va a dar que al utilizar el ulti nos va a sumar un 20 por ciento más de daño bien con arma base y el set bien armado usando el código de favor news vamos a tener obviamente esto puede ser mayor pero yo les pongo algo increíble algo que puedan alcanzar con un artefacto al azar entre 1200 y 1400 de ataque vale 1200 1400 de ataque el personaje armado bien sin ningún problema ahora si usamos la otra arma que es de evento el ataque va a incrementarse 200 por ciento como ya dije 200 por ciento un 20 por ciento que sería 1400 a 1600 de daño tampoco es que sea muchísimo vale ya tenemos aquí que la vuelva a ser nobleza ulti de en este caso la ulti el reloj va a ser de ataque el cali puede ser de ataque y la casco de probabilidad o inclusive de ataque porcentual obviamente puede llegar a subir más vale si le ponemos de aquí que no lo conté si le ponemos el casco de probabilidad de ataque porcentual puede inclusive llegar hasta los 2000 de ataque con lo cual viene bastante bien bien la build para códigos de favor news terminaría de la siguiente forma 50 probabilidad 80 de daño crítico recarga 180 y 200 porque no le pongo 120 de daño crítico esto sería hasta la tercera build que voy a hablar de por ahorita me estoy priorizando que se aumente la mayor posible cantidad del ataque porcentual por eso en los artefactos estoy buscando ese ataque porcentual que ahorita se los voy a mostrar con un ejemplo vívido con usando el personaje con yo sabrá vale dicho lo anterior si vamos a usar el ojo del juramento pues me quedaría la misma probabilidad de daño crítico la recarga me quedaría en 140 recuerden que estamos perdiendo los 40 del código de favor ni un 45 por ciento pero estamos ganando el 48 por ciento de recarga del arma cuando activamos la habilidad del personaje en este caso charlotte vale siendo que el arma obviamente la vamos a tener de rango 5 por rotación 10 segundos el ojo el juramento y quedaríamos en un 188 por ciento de recarga que buscando buis más y más inclusive ha llegado hasta el 200 por ciento bien set número 2 esto es si usted no tiene el set de nobleza podemos armar un set con dos piezas de ataque y dos piezas de ataque esto ya también se lo mostré acá en el vídeo vale aquí arribita que básicamente es esto de aquí vale dos piezas de cualquier set de en este caso el set de gladiador o le podríamos poner dos piezas del set de deseo del sinabrio o de reminiscencia de purificación vale dicho esto quedaríamos con un 36 por ciento que esto no se lo estoy sumando al set con lo cual me daría mucho más ataque vale yo solamente estoy tomando lo plano que podría ser por lo cual puede darme una variación mayor vale si utilizamos nuevamente la composición de este set para dos piezas y dos piezas reloj de ataque calis ataque casco de probabilidad o ataque porcentual con lo cual puede tener una mayor cantidad o menor de ataque porcentual el arma nuevamente seguimos usando las dos mismas el ataque obviamente va a variar porque el set tiene más ataque y obviamente no se ve beneficiado de los de los bufos del set de nobleza por lo cual el ataque básico va a ser de 1800 a 2200 ataque un ataque bastante alto con lo cual vamos a tener una curación mucho más alta y obviamente vamos a tener un daño mucho más alto si tenemos el juramento el ataque pasaría de 2200 a 2600 es un ataque bastante mucho más alto vale y la voy nos quedaría de la siguiente manera seguimos llevando ese 50 de probabilidad 80 de crítico con una recarga de 180 200 de recarga este para favor news recordando que también si le ponen ataque porcentual al casco obviamente este crítico se va a venir abajo y se va a quedar en 50 por ciento vale dicho lo anterior sí con bárbara también funcionaría a luis con bárbara también funcionaría en el caso de los juramentos pues nos quedaría de la misma manera pero tomando en cuenta que en este caso no tenemos el bono del incremento del 20 por ciento de ataque que le daría a todo el grupo si llevamos el set de nobleza sino nada más para daño en ella ahora sí dicho lo anterior y mostrado todo lo que hemos visto vamos a ver cómo nos quedaría el personaje bien repito tomamos de muestra y lo voy a poner nuevamente en pantalla para que aquellos que se me vayan perdiendo vale hoy vamos a ponerlo en pantalla vale hoy dios mío santo estamos usando de ejemplo a charles de bacharon a callos ahora porque tiene los estatus similares vale para que sea más o menos una idea real bien pasemos ahora hacia el juego busquemos a callos ahora que por aquí la debemos de tener ahorita en mi vida aquí está obviamente la tengo c6 eso no la modifica como pueden ver tenemos 1800 de ataque vale si nosotros revisamos nuestra hoja de nota que yo le puse con el set de nobleza aquí arriba vale yo tengo 1800 de ataque aquí yo les puse vale yo lo tengo con un arma que es como el juramento 1400 1600 aproximadamente les repito como mínimo yo tengo en mi caso tengo 1800 porque porque estoy usando el arma en este caso como no puedo ponerle un catalizador a callos ahora usé de ejemplo el persona ibis que más o menos lleva la misma ataque que el otro arma si lo podemos buscar aquí miren buscamos el arco aquí está bien da 27.6 y tiene más o menos el mismo ataque básico vale que en el caso del perfora ibis miren como pueden ver es el mismo con lo cual no se ve afectada la build de ninguna manera salvo en el caso de esto de aquí vale ahora sí vamos a los artefactos que lo que ustedes quieren ver tenemos el ritual de la nobleza tenemos aquí que en este caso este pues bueno en balillo tenemos vida aquí ni siquiera lo tengo subido con lo cual pueda inclusive todavía alcanzar más ataque como pueden ver probabilidad de recarga solamente está cuadrado tenemos esta pluma de 10 de daño crítico 18 de ataque porcentual probabilidad 3.2 bastante bien tenemos aquí le puse una de recarga este obviamente el set no está completo al 100% todavía repito porque esta pieza pues no va aquí debe ser del otro set daño crítico 12% probabilidad 9 no necesaria que lleve 9 pero bueno en este caso buscándolo aquí nos faltaría el ataque porcentual pero bueno no nos ha salido por lo cual no tengo el artefacto de ese set aquí le tengo ataque porcentual daño crítico probabilidad 5 recarga 5 ataque porcentual 32 recuerden que bueno bueno me voy a esperar para la última muy vale y tenemos en este caso la máscara con probabilidad como pueden ver tampoco tiene unos buenos estatus con lo cual inclusive puede llegar a mucho más el set bien como quedan mis estatus con esos set aún mal y yo me queda 50 y 50 180 digo 180 80 por ciento como lo mostré aquí en el papeleo vale aquí en el papeleo como pueden ver aquí os mostré 50 80 50 80 con una recarga de 180 o en su caso de 140 para ser un poco más justos y ustedes tengan prioridad para modificarlo como pueden ver no estoy mintiendo aquí están las estadísticas lo que debería tener charlotte obviamente tiene 168 y este 168 es porque aquí llevo recarga y nos llevo ataque con lo cual el personaje puede inclusive alcanzar un ataque mucho más alto con el set de nobleza pero para que usted no se vaya a buscar una pieza súper extremadamente rara como una de las que yo tengo aquí que sería esta de aquí la pieza de la pluma que tiene 18 de ataque con 10 y 10 que es una pieza extremadamente rara con un rol en defensa malo y aún así es una pieza muy buena pues bueno tampoco es que les estoy pidiendo que se busquen este tipo de piezas bien el último set chicos el último set y este lo voy a armar a mano vale el set número 3 que éste probablemente pueda llegar a ser el más estándar para ella y digo el ser más estándar vale aquí os voy a poner sería el set de 50 de probabilidad vale 80 80 120 daño crítico esto debido a que si vemos que el ataque el personaje cura demasiado extremadamente demasiado con el set que yo les marque pues vamos a tener que reducir ese ataque y lo pondríamos como un soporte estándar 50 de probabilidad 180 120 daño crítico con un promedio supongo de 1500 de ataque 1500 de ataque con lo cual estaría bien ataque porcentual 1500 ataque base con incrementos de artefacto y lo que sea con una recarga de 200 y estaría totalmente bien obviamente recordando que el sería nobleza y esto si vemos que el set con todo ese ataque que le puse se va extremadamente alto y es innecesario porque en algunos casos llega a pasar y aquí se me está olvidando que la parte importante sería que la copa sería de daño crío vale esta sería la tercera build del personaje vale si en caso de que las otras will excedan la curación o excedan un daño que no sea necesario con lo cual pues bueno quedaría de esta manera como pueden ver el último set obviamente también podría llevar las otras dos piezas ya sea dos piezas de ataque o el set de nobleza así que nada chicos perdón que me haya llevado tanto en este vídeo me ha gustado la verdad que usted me ha motivado a hacer en mi tercer vídeo de guía bastante completo donde estudiado demasiado el personaje y la verdad es que lo hemos apoyado espero que este vídeo llegue a los 500 like digo la 500 like a las 500 vistas como siempre han llegado los últimos dos se los agradezco en serio de mucho corazón se ha llegado hasta aquí un abracito no se les olvide chicos que a partir del primero de noviembre van a estar participando para el sorteo de una figurita que se va a sortear el día 10 de diciembre y para esto tiene que estar suscrito al canal de ya sea youtube o de twitch en esos dos meses y vamos a estar tomando obviamente nota el día 30 de noviembre de quienes se suscribieron en este mes y quienes se suscribieron en el mes de diciembre ya sea en twitch o en youtube en el caso de youtube que sea en el nivel número 2 que sería el de 50 pesos mexicanos vale que son como cinco dólares aproximadamente no son como 55 como cinco dólares aproximadamente 5 o tres dólares no recuerdo exactamente pero ya lo vamos a corregir esa parte también porque se va a eliminar en youtube ese nivel más bajo de 10 dólares de un dólar todo a largo así así que nada chicos espero haya gustado este set espero haya gustado el armado del personaje charlotte y bueno yo me despido por aquí no sin antes decirles muchísimas gracias un fuerte abrazo un beso y nos vemos